Este es todo más complicado de lo que pensaba, ¿no? Un día para el otro, dos años serán bien. No veo, no quiere verlo, que son dos cosas. ¡Emmy! Te saqué el libro al final. ¿Qué hacemos con la carta? Eso es lo que me dice. ¿Qué es yo, boludo? Lo único que te digo es que mejor que nos vayamos antes de que se entere. ¿Cómo que pasa? Están discutiendo todo el día. Estamos charlando, estamos charlando. Es que la hermana le dio un libro con una carta adentro para Emmy. ¡Nada más! Ah, igual. Ya tengo ganas de volver. ¿No crees como que estás aislado de todo? Sí, de todo, supongo. Sí. Sí, la vi, pero no la quiero abrir. Por el momento no quiero ni abrir, ni descubrir, ni imaginarme nada.